Este 4 de junio, la Ciudad de Santi Espíritu celebra su aniversario 510. En la Villa del Yallavo se desarrolló la sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular que contó con la asistencia del miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, además de la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Ana María Mari Machado, el Ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, las principales autoridades del partido y el gobierno de la provincia y el municipio, así como otras personalidades. En el Teatro Principal de la Villa del Espíritu Santo se entregó la condición de hijo ilustre y también se otorgaron la llave y el escudo de la ciudad a espirituanos con relevante trayectoria e instituciones insignes del territorio. La Asamblea Municipal igualmente reconoció los aportes de varios grupos representativos de la cultura popular en la urbe con varios años de labor artística. En las palabras centrales, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, significó el trabajo de las autoridades y pueblo de esta ciudad a favor de la conservación del patrimonio y tradiciones de la Ñeja Urbe que cumple 510 años. Aprovecho la ocasión para reconocer a las autoridades del territorio, a sus instituciones y especialmente al pueblo espiritual por haber logrado conservar sus tradiciones y salvaguardar su rica historia cultural y patrimonial, lo que sitúa a esta antigua ciudad entre las más conservadas del país. Santi Espíritu, territorio ubicado justamente en el centro sur de Cuba, tiene la extraordinaria capacidad de mostrar en absoluta armonía el avance vertiginoso de la contemporaneidad y las huellas de una cubanísima existencia de más de cinco siglos. Marrero Cruz, en otro momento de sus palabras a los yayaveros, resaltó los esfuerzos en Santi Espíritus para la celebración de los cinco siglos y una década de la villa e impulsar los programas económicos y sociales en medio de las complejidades que hoy se viven en el país. También es válido destacar en el marco de estas celebraciones por el 500 día aniversario los esfuerzos del territorio para llevar adelante en medio del complejo momento que vive el país acciones de mantenimiento a instalaciones emblemáticas, monumentos de reconocido valor patrimonial, inaugurar también obras sociales, organizar ferias, eventos culturales, deportivos y otro grupo de variadas ofertas recreativas para el disfrute de la población. En esta sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular por el aniversario 510 de Santi Espíritus, el primer ministro de la República exhortó a los espirituanos a continuar avanzando en las prioridades socioeconómicas de este territorio central y lograr con el concurso de todos la prosperidad que su pueblo merece. Queridos espirituales, estamos orgullosos de ustedes, pueblo revolucionario, firme y trabajador que avanza a pesar de las complejas adversidades que estamos enfrentando para juntos todos alcanzar la prosperidad que merece nuestro pueblo. Al igual que expresara nuestro general de ejército en su discurso el 26 de julio del 2018 en Santiago de Cuba, ustedes están haciendo historia al demostrar que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá. Muchas felicidades, Santi Espíritu. Hasta la victoria, siempre.